En el capítulo pasado de Un Nube en Fortnite, tuvimos la oportunidad de ver cómo se transformaba a un pro. Algo que les encantó a muchos, pero también decepcionó a otros, ya que se volvió un poco arrogante y presumido. Pero en esta ocasión, buscará sus orígenes y la manera adecuada de ser un pro. Debería de tener más de un poco, no sé, cuidado. Creo que la manera en la que me estoy volviendo no es correcta, no me está gustando y me siento mal en cómo lo manejo. Pero bueno, todos tenemos errores, no hay problema. Miren, ahí viene un novato, me están probando y lo tengo que matar. Pero bueno, es lo mismo de siempre. Creo que tengo que hacer algo diferente en esta ocasión. Creo que tengo que buscar mis orígenes. Aterrizaje afortunado. Lo veo. Lo veo. Ok, si el mapa está correcto, tendría que ir en esa dirección. Venga, vamos, porque tengo que llegar antes del atardecer. Me he dado cuenta de que cuando las personas tienen éxito o se vuelven mejor de lo que eran, se vuelven arrogantes. Y yo no quiero ser así. Es más genial de lo que imaginaba. Más grande de lo que pensaba. Es increíble. Si logro encontrar de dónde vengo, puedo ser mejor persona. ¡Ey, tú! ¿Te crees demasiado pro? Ven a demostrarlo. ¡Ja! ¡Te voy a disparar con mi torreta! ¡Híjole! ¡No, por qué! O sea, amigo, soy un John Wick. ¿En serio piensas que me vas a ganar? ¡Ja, ja! Este tipo de novatos me impresionan. No puede ser. ¡Qué oso! No puedo creer que estén peleando en el templo sagrado. Esto no puede ser cierto. ¡Es un John Wick que está rompiendo las reglas! Y en esta ocasión, no me arrepiento de haberte matado. Soy un pro y esto sí no te lo voy a negar. No puedo creerlo. No recordaba tantas cosas de las que hay ahorita. Cada globo tiene un significado especial. ¡Qué interesante es esto! Bueno, creo que es hora de buscar el templo. E irnos a buscar las respuestas. Tengo que encontrarlas ahorita mismo. Pero recuerdo que estaban todos los monjes ahí. Así que no me va a costar trabajo encontrarlo. Según yo, de aquí no me faltaba tanto tiempo. Lo iba a encontrar muy, muy pronto. ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Excelente! Ok, aquí está la capilla número uno. Y ahora sí vamos al templo para encontrar respuestas. Como que está muy solo aquí adentro. Me parece muy extraño. Vinieron a saquear y a robar. La última vez que vine, esto no estaba así. Si no mal recuerdo, este lugar estaba muy protegido. No sé qué habrá pasado aquí. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Aquí nacían y vivían los pros. ¿Dónde está mi ascendencia? No puede ser. No. No me puedo quedar así. Tengo que ir a buscar más respuestas. Ya sé. En la cueva secreta. Donde se originaron los pros. Donde están las escrituras más antiguas y sagradas. La verdad es que no puedo entenderlo. ¿Cómo los pros pudieron caer? ¿Cómo pudieron ser derrotados? No me queda de otra. Más que llegar hasta allá. Me tengo que preparar. Ya que mucho poder también implica mucha responsabilidad. Bueno, por lo menos ya llegamos a la cabaña de la sabiduría. Tendría que leer un poco antes de continuar. Si no mal recuerdo, aquí puedes encontrar las primeras pistas de la cueva secreta. Esto me dice que al norte podré encontrar todo. Tengo que ir hacia allá. No me queda de otra. Supongo que ya hemos pasado por lo más difícil. No cabe duda de que este viaje ha sido de los más largos que he tenido en toda mi vida. Pero voy a tener respuestas. Voy a tener respuestas y eso es lo que importa. Ya llegamos a la montaña del infinito. Según mis cálculos, es en esta dirección. No me voy a rendir. Estoy muy cerca de lograrlo. Tengo que llegar a la cueva de los secretos. Ok. Aquí está. Tengo que tener mucho cuidado de lo que veo. Por mis antepasados. Vamos a explorar esto de una vez por todas. No me quiero tardar demasiado. Es impresionante. La luna está alineada hasta este punto. Esto indica que hoy es el único día para descubrirlo todo. Tengo que conocerlo. No podría quedarme así. En esta cueva yacen los secretos más antiguos. Tengo que saber y conocer la historia detrás de todo. Lo escucho. Lo escucho. Está demasiado cerca. Solo tengo que romperlo y lo podré saber. Lo podré conocer. Venga. Ok. Es el momento. Estoy unos cuantos segundos de dar paso a lo desconocido. Es ahora o nunca. Pero esto no es lo que estaba buscando. Algo pasó aquí. No puedo creerlo. La legión de los pros ha sido eliminada. Los secretos han sido descubiertos. Y yo tengo que hacer un acto de humildad para no ser eliminado. La legión de los pros ha sido eliminada. 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 ¡Gracias!